¡Huesa! ¿Qué pasó? Bienvenidos a la parte 2 de este super capítulo de The Binding of Isaac Donde estuvimos tratando de hacer de que el querido D20 nos fuera bastante útil Y nos fue bastante útil, más que nada les quería mostrar que onda con el D20 Pero obviamente me quedé con el D6 que es muchísimo mejor Dependiendo de la circunstancia, hay que poner en claro eso Ahora, obviamente te voy a agarrar, Poxion Touch no está de más Hay muchos otros ítems que puedo reloadear Así que, hop, hop, hop Por ejemplo, el Poxion Touch, la verdad lo utilizo siempre cuando están los hijos de puta esqueletos Ah, no, pero estos Pero ahora que tengo este, miren, ¿sabes qué? Hago esto y ya está, chao Ni siquiera me molesto, ahí Así que, a ver Bueno, gracias La verdad, me gustaría poder volar Porque me estoy comiendo No Me estoy comiendo los pinches Y no es cuestión de comerme los pinches ¡Ay! No, 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 no Fuera, fuera ¿Sabes qué? Morite No tendría que hacer eso, me estoy confiando mucho Me acabo de perder todos los corazones de alma Pero es que quiero, quiero llegar Quiero llegar re piola No tengo mucho daño, eh, te voy a decir Con el cuchillo ¡Ja, ja, estúpido! Adiós O sea Para los bichitos normales Como estos, sí Pero para los más o menos Complicados No Pero igual, tampoco es para quejarse Nada, chabón Si maté a tu dueño Cuando volvés No me podés atacar ¿Qué me da? ¡The Joker! ¿Qué me das? ¡Ja! ¡Ay! Este me daba Con este vuelo Listo Suficiente No voy a gastar en más cofre Porque la verdad Con el vuelo Yo ya soy feliz Yo dije ¡Quiero vuelo! ¡Ay! Quiero vuelo ¿Y qué me dieron? Vuelo Me leyó la mente el juego Ahora Con paciencia y tranquilidad Por favor Te voy a pedir ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 Paciencia y tranquilidad Dije ¿Qué hay acá? Cambiar Acá voy a ir Bueno, por lo menos Es fácil de Reloguear Porque estamos acá Con dos salitas A los costados Vamos Una por acá ¡Oh! Gracias Me la dejaste muy fácil Bastante servida Ahí tenés Y ahí tenés ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Y ahora ¡Fuck! Chabón, estos tendrían que contar como enemigos Me disparan Y ahora este ¡Jo! Acordate que podés volar Que medio como que me olvido Ahí Bien ¡Avaricia! Lo sabía Toma 50% de descuento Pude haberlo Relogueado Pero Tengo 50% de descuento No sé Donde carajo Lo voy a usar Pero bueno ¡Toma! ¿Qué era esto? Ah, mira Qué lindo No me sirve Sigamos Nomás Acá está La sala secreta ¡Hop! Uh, tres monedas No, no, no será mucho No, 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 no será como En fin A ver ¡Oh, hoy! ¡Oh, hoy! Reacción en cadena De esas que me gustan a mí ¡No! Fuera Bueno, lo agarro ya Los tendría que dejar para el último Pero lo estoy agarrando Porque quiero ir más o menos rapidito A ver A ver Porfis ¿Qué carajo era eso? Creo que eran Bombas teleregidas No lo voy a agarrar por las dudas Quiero ver cuántas más hay Se llevan dos más Ah, mira Esto lo dejé ahí Y no le di mucha bola ¡Pack! Ah, ya No me acuerdo si ahora tocaba mamá O tocaba otro bicho Creo que tocaba otro bicho ¡Oh! Fulgeal Esto me lo llevo Listo Los dos me lo llevo Esto debe estar Ya fue Fuiste Creo que son bombas Teledirigidas ¿Sabes qué? Me lo voy a llevar Porque sí De todos modos Solamente puedo Relogear un ítem Y este por lo menos Es útil Entre comillas Pero es relativamente útil Así que vamos al jefe Jefe A la mierda No Allá Eso es lo bueno De los jefes Que son grandes Y bueno Esto es vida Te voy a decir Que la vida La quiero Así que lo que puedo Haber relogeado Fue ver aquello ¿Sabes qué? Ah no Me cago en la puta madre Me voy Ahora sí Sala final Donde está mamá Tomá Tomá Y toma Tomá Va a morir relativamente rápido Ya tengo Ya tengo las dos moscas Así que no No necesito más de estos De estas maquinitas Más que para alguna pil Pero Ni siquiera quiero ir a la sala de arcade Pero así voy a entrar acá Gracias Gracias la verdad Gracias Tan útil No No Ayá Ayá Vamos a todo velocidad Un control excelente Del manejo Del Ah que decía Ah Un control excelente Del manejo Ahí Y Ah Y Listo Dale que quiero Uh 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 Están todos ahí Ajá Dame el favor Ahí está Oh A ver Anda No Que forro A ver Quiero ver Si lo que hay acá es Esto Esto quería ver Porque esto si me interesa La garrapata Chau Si agarras la garrapata No te la sacas Nunca más Chabón Va a estar siempre En la última sala No Paciencia 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 Vamos Ah Uy casi Casi la cago Pero si Si puedo volar ¿Qué estoy haciendo? No Ahí está ¿Qué me llevo esto? Nomás por decir Mira fui a la tienda Y me llevé algo Aunque lo Aunque esto Lo podré No Lo tengo que comprar ¿Cierto? Sí Oh Bueno De igual manera No me interesa mucho Ya que Tengo salas todavía Para poder relogear Voy a hacer esto Y me voy Me voy A toda velocidad A ver Chabón Un montón de corazones De alma Adiós Ese está bueno Pero Chau Está bueno Porque a veces Te da para ver El mapa Y eso me puede ayudar Me puede ayudar Bastante Ahí Pero lo de la perla De mamá Que me da Más corazones De alma Es buenísimo Y yo soy piloto Y lo estoy perdiendo The tower Ah mueran No me sirvió de mucho Uy 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 No No Ahora sí A ver ¿Qué hay acá? Ah ¿Me podés explicar A dónde está La sala del tesoro Siempre va a estar El último Loco Morite 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 Ni siquiera Ni siquiera El jefe Primero necesito La sala del tesoro Porque o sea Este es el jefe final De acá No me puedo salir ¿Captas? Bueno Por lo menos Sé que está ahí Hijo de puta Huérfano Dame 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 Te doy todo ¿Qué me das? No No quiero llaves Ahí está El mapa Menos mal Algo Algo positivo Salió de todo esto Qué pelotudo que soy No Ey No Se movió solo Dejate a las pelotas Súper daño Súper daño Súper daño Súper daño Del cuchillo Chabón ¿Por qué siempre me dan esto? Me dan esta combinación Re copada A ver Hop La verdad El dinero ya me da igual No tengo ganas de perder el tiempo Ah ya Entiendas Porque ya tengo Prácticamente todo Ya estoy bastante chetado Como para decir Muy bien chetado Pero chabón Perdí todo Mis corazones Fuera Dale Asomate Asomate Y este Está bueno este Terza Bueno En realidad no tanto Me llevo el full heal Si Ok Me voy Vamos Algo me dice Que es por acá Ay ¿Sabes qué flaco? Te morís Ahí ya No me di cuenta Fuera Fuera Ahí ya Ahí ya Ahí ya Ahí ya Vamos a sacarnos la duda De si es por acá No 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 Listo A ver si es por acá A ver si es por acá No Que forro No se puede En serio Que da toda la vuelta No ¿Sabes qué? Una mierda Muéranse Buah Jojojojo John Bueno ¿Sabes qué? Creo que los voy a matar Si te mata el Me mata el toque con esto Soy poderoso Ahí ya Ahí Ahora Si Era acá Grosso Ahí está Amé ¿Y sabes qué? Jojojo 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 Y toma Toma Y Listo Esto me da terzap ¿Sabes qué? Lo voy a cambiar ¿Qué me das? Más vida Listo Perfecto Preferible ¿Y acá qué hay? Hmm Creo que sí Chao Dado Me llevo esto Básicamente Porque Ay Dios mío Porque ya el dado No lo voy a usar Prácticamente para nada No Al dedo de la suerte Tampoco lo quiero Pero sí Voy a necesitar Algo que sea Poderoso Contra jefes Aunque Con Tan pocos corazones Me da miedo Voy a confiar En mi instinto De supervivencia A ver si ahora Funciona Porque antes Funcionaba Quiero ir por acá Elank Que groso Vamos Ves Ahora sí Ah mira Los corazones Sin sus cabezas Ay ¿Qué les pasó A sus cabezas? Se murieron Y vos flaco Te vas a morir Y es acá Qué groso Qué groso Qué groso It's lives No No Vamos a hacer así Corazón Y me voy Al cielo Y aún con la velocidad Que lo estoy haciendo A ver Qué hay acá Ok Una manedita Gasto Y gasto esto Ok ¿Qué me das? ¿Por qué? ¿Por qué otra? Dale A ver Ampliamos recorrido No Pelotudo Uy Qué suerte que tuve Fuera Uy 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 No ¿Sabes qué? Chau A ver Está por acá Estará por acá No creo que te dé tan suerte Que las tres veces me salga No Ni en pedo Pero igual Me voy Chau A ver Acá tampoco No No Acá tampoco Adiós Mierda Pero bueno Tenemos bombas Como para irnos Vamos a hacerlo rápido Esta La primera parte fue un poquito más larga Pero esta va a ser Cortita Cortita y al pie Y como no voy a volver acá Voy a usar el full heal Y listo Me voy Chau Chau Ay Fuck No tendría que haber hecho eso Uy Uy Qué susto Qué susto Y esto fue Listo Ya tengo el cosito cargado Estos se mueren Rápido 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 los huevos No Fuera Uy Qué alto Chabón ¿En serio el final? Bueno Al menos Bueno Bueno Al menos Estos son fáciles Pum Último La muerte Listo Chau Jefe final Isaac vs Isaac Ja Morite 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 Chau Chau Si esto no merece un like No sé, yo me saco la remit Y la tiro al suelo Y me pongo a jugar GTA Chauon Esto fue una violada A ver Nos falta una parte de la fotografía Deja tu like si te gustó Y comenta que parte del video Te gustó más Seguramente más de uno estaba diciendo Seguramente pierde porque dura menos que el capítulo anterior Pero no, gané Y gané de manera salvaje Así que bueno gente, espero que les haya gustado mucho Yo me la pasé fenomenal Y nos estamos viendo en la siguiente Parte de The Vining of Isaac Y vamos a ver si completamos finalmente la fotografía Nos vemos en la próxima gente Se cuidan